En los últimos años, la Municipalidad de Monte Caseros agasajó a los maestros con inolvidables encuentros que quedarán en la memoria de los educadores. Pero este año, por causa de la pandemia, la propuesta será distinta. El Intendente Miguel Olivieri nos comenta sobre este tema. En los últimos años, siempre los maestros han tenido un agasajo, más que un agasajo, un reconocimiento por parte del municipio. Este año, con la situación que vivimos, ¿qué se tiene pensado al respecto? Bueno, nosotros lo vamos a agasajar el próximo sábado 18. Va a ser en forma virtual, donde se van a hacer sorteos, presentaciones, videos, música, todo por vía redes sociales. Y ustedes, por supuesto, todos los que se vayan a sumar para que la gente pueda ver en directo eso, sobre todo los docentes. Y bueno, estamos trabajando ya en el registro de todos los docentes con sus respectivos teléfonos para avisarle cuando saquen los premios. Así que vamos a, sin juntarnos, los vamos a agasajar de la misma manera que lo venimos haciendo en estos últimos años. Así que eso vamos a hacer el día 18. El 19 de una misma metodología se va a hacer la fiesta del Día del Niño. Y bueno, en definitiva, lo que queremos es que no se vayan perdiendo las tradiciones que fuimos consiguiendo hasta ahora, esta fiesta tradicional del Día de los Maestros. En este caso, un poco atípica, pero la queremos, como decías vos recién, agasajarlos en su día, que obviamente va a ser mañana, pero como juntamos con la del profesor y se van armando distintos calendarios, se decidió que sea el próximo sábado 18. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Los docentes deben inscribirse en algún lugar? Sí, en este caso se les mandó la invitación a todos los directores. Los directores tienen que mandar una planilla firmada con todos sus docentes y con los números de celular. Y bueno, en base a eso vamos a hacer la fiesta de ese día. Así que se le envió a todas las directoras y directores de las escuelas, rectores también. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta que incluye también a todos los profesores de Juan Pujol, de Libertad, de Paracuña, de La Bugle, y bueno, de toda la zona rural. Hoy dentro de su recorrido también visitó el Jardín Buricitos, que se va a realizar una importante obra, ¿no es cierto ahí? Sí, en realidad lo que se va a hacer es el cerramiento de un patio interno que tienen y que los docentes quieren tener ese espacio como depósito de las cosas que normalmente nos ocupan y de esta manera no solo tener más ordenado, sino también más segura la sala donde van los chicos. Así que nosotros en su momento ya hemos comprado los hierros para hacer ese cerramiento. Y bueno, ahora queda comenzar la obra, que es cierto que se iba a iniciar ya hace un mes o dos atrás, pero bueno, después con el tema de la pandemia y las escuelas cerradas y todo esto, se fue demorando, así que ahora vamos a arrancar con ese cerramiento, cosa de que cuando se reinicien las clases, ya puedan tener terminada esa obra. ¿Esto sería la semana que viene? ¿Comenzarían? Sí, exactamente, la semana que viene hay que levantar paredes, techar el sector y seguramente poner un piso nuevo o por ahí un contrapiso que quede a nivel del resto. ¿Todo a cargo del municipio? Sí, exactamente, toda esa obra está a cargo del municipio. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Su farmacia ¡Eh!